¡Suscríbete al canal! ¿No? ¿Piensa que eras de los primeros por rasteros en ver el interior de Open Doom? ¡Qué extraño! ¿Por qué está sellada la puerta? ¡No importa! ¡Siga! Los vindicadores y exarcas del pasado ¡Todos héroes! ¡Sus almas aún permanecen con nosotros! ¡Niami! ¡Aquí estamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién ataca al sagrado Okanai? No vive para punta. ¡Los destruye! ¡Los destruye! ¡Los destruye! ¡Interrumpit! ¡Sí, idá! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.